Efesto, el vulcano de Roma, el artesano del Olimpo, trabaja sin descanso en su fragua situada en el fondo de un volcán, asistido por los ciclos. Es el divino artífice, el artesano de los dioses, dios contrahecho, cojo y poco favorecido, que forja armas increíbles y joyas sin cuenta. El artesano es un ensayo de Richard Sennet, primer volumen de una trilogía dedicada a la cultura de la materia, material, perdón. Versa, como el título indica, sobre la artesanía, la habilidad de hacer las cosas bien como motivación básica del artesano. El concepto mismo de actividad artesanal abarca tanto los oficios antiguos de alfarero, luthier, cocinero, etc. La artesanía comprende la cultura material y el conocimiento tácito, que se acumulan y se transmiten a través de la interacción social. Hace dos siglos que Kant observó la mano es la ventana de la mente. Todo buen artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento, es decir, hay una conexión estrecha entre la mano y la cabeza. En el artesano se destaca la destreza como práctica corporal, es decir, se centra en el conocimiento que se obtiene en la mano a través del tacto. El movimiento y poder de la imaginación comienza con la exploración del lenguaje que intenta dirigir y orientar la habilidad corporal, es decir, ser como cosa. La historia ha trazado falsas líneas divisorias entre la distinción de la mano y la mente, la técnica y la ciencia, el arte y el oficio. Cuando esto sucede, la que sufre es la mente. La sociedad moderna padece esta herencia histórica. Según Senet, Efesto Cojo, orgulloso de su trabajo, aunque no de sí mismo, representa el tipo más digno de persona a la que podemos aspirar.